Buen día, gracias por las pérdidas y las ganancias, experiencia necesitamos más allá de falsas democracias, mi corazón no tiene frontera, no tiene lugar, no tiene patria, este es la tierra, es de Dios y a todo eso le entrego mi alma, paz, calma y aliento que mis venas son del viento, vivo como un niño, soñando, corriendo, creciendo y aprendiendo, la vida es corta, no se detiene el tiempo, respira y aprovecha cada momento, ten buenos pensamientos y vive sonriendo en medio de este mundo que se está deprimiendo, deja atrás la tristeza y el lamento, que tu fe sea tu alimento, prega una mensaje de amor y palabras de aliento, recuerda que lo que sale de tu boca es lo que tu espíritu está sintiendo, atesora toda experiencia, sea bueno o malo el momento, eso es relativo desde que el amor en nuestro Dios se ha convertido, la tempestad es natural, después de cada tormenta, tu visión se va a aclarar, la tempestad es natural, después de cada tormenta, tu visión se va a aclarar, encuentra palabras de fe, que te ayuden a mantenerte en pie, firme ante lo que se avecine, sea lo que sea, solo vive, 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 sanando con amor tus cicatrices, son el testimonio de que siempre volverán los momentos felices, tus cicatrices son el testimonio de que siempre volverán los momentos felices, por eso gracias, por escuchar estas cortas fragancias, gracias, por sentir cada palabra, gracias, en ustedes yo pensaba, cuando por estos besos al amor yo le rezaba, gracias, por escuchar estas cortas fragancias, gracias, por sentir cada palabra, Gracias en ustedes yo pensaba Cuando por estos versos al amor yo les rezaba Y hoy vivo completamente agradecido Por todo lo vivido Sabiduría y paciencia para todos Cada día es lo que pido Que todos podamos vivir bendecidos Por el amor de Dios, de la familia y de nuestros amigos De Dios, de la familia y de nuestros amigos Atesora toda experiencia Sea bueno o malo el momento Eso es relativo Desde que el amor en nuestro Dios se ha convertido La tempestad es natural Después de cada tormenta tu visión se va a aclarar Después de cada tormenta tu visión se va a aclarar Se va a aclarar, se va a aclarar, se va a aclarar Encuentra palabras de fe Que te ayuden a mantenerte en pie Firmante lo que se avecine Sea lo que sea, solo vive, vive Sanando con amor tus cicatrices Son el testimonio de que siempre volverán Los momentos felices Tus cicatrices Son el testimonio de que siempre volverán Los momentos felices Por eso gracias Por escuchar estas cortas fragancias Gracias por sentir cada palabra Gracias en ustedes yo pensaba Cuando por estos versos al amor yo le rezaba Gracias por escuchar estas cortas fragancias Un movimiento de fe y motivo 2019 Ya hablé Gracias Gracias Gracias